¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video. ¿Qué digo? A otro video. Al mejor video review de unidades que va a haber y habrá en este canal. A menos que salga cierta unidad con CG. Eso lo dudo, no creo, pero bueno, tampoco creí que alguna vez saliera Safer. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Así que vamos a pasar a hacer la reseña de este banner que está disponible. Que actualmente ya está disponible, de hecho, dentro del juego para su invocación. Tenemos primero a la única unidad base 4 estrellas, Maxable hasta 6, que es Fujin y Raijin. No voy a tener mucho en ellos, nada más habíamos comentado que es su Thrustmaster, que es el Raijin Staff. Es una masa que tiene ataque 120, defensa 15, magia 100 y un HP en 10%. La verdad es que no está nada, nada mal. Para aquellas unidades que puedan utilizar masas, cierto es que no es un arma muy común. Pero definitivamente, bueno, te puede servir de algo, ¿no? Algo que me comentó, de hecho, lo comentó, no me acuerdo si fue Howl o donde lo vi. Pero bueno, Fujin y Raijin son de las, creo yo, de las pocas unidades que pueden encadenar con Absolute Mirror of Equity. Esto es, bueno, ya saben, la cadena más común para Laswell, para Axtar y todos, bueno, para Sinnoh y todos ellos. Pero siendo 4 estrellas es de las pocas unidades, si no es que creo que es la única que puede encadenar con esta familia, lo cual lo hace bastante, bastante útil. Si es que vas empezando el juego y necesitas encadenar estas chainers, bueno, pues esta es una buena opción. Y también considerando que tiene 3 elementos, la verdad es que no está nada que nada mal. Luego vamos a pasar a Quistis, o Quistis, por ahí me decían que eran los Kanjis, que en realidad no creo que sea Kanji, yo creo que debe ser Katakana. Desconozco, pero bueno, no nos metamos en problemas, seguro de todo el mundo, seguramente le decimos Quistis. Y bueno, y aquellos que le digan Quistis, bueno, pues allá, cada quien le dice como Dios le dé a entender, ¿no? Esta es la unidad, recuerden, Quistis es la unidad gratuita dentro del juego, que la puedes obtener por medio de puntos, de premios de puntos, y puedes obtener su cristal para despertarla a 7 estrellas, y además puedes obtener su Super Thrustmaster completo, creo que son alrededor de, no me acuerdo si es un millón del Currency o 500 mil, no creo que sí es un millón, y también puedes obtener su Thrustmaster prácticamente de manera gratuita, es exclusivamente jugando, ¿no? Así que Quistis es base 5 estrellas, me hagas hasta 7, es una atacante mágica, encadena con Chaos Wave Awakened. Ella, como Thrustmaster, tiene esta materia que se llama Seed Upper Classman, el cual es una materia que nos va a incrementar el HP y el MP en 20%, la magia en 40%, y va a reducir el consumo de MP, ojo con esto, creo que es el consumo en general, o sea, no tiene que ser magia, no tiene que ser habilidades, sino el consumo en general, creo que es así, a menos que esté tremendamente equivocado, pero bueno, es bastante, bastante buena, ya simplemente por el HP MP más 20, la magia es una muy buena materia como Thrustmaster. Y luego tenemos que su Super Thrustmaster es el látigo, es Save the Queen, que tiene ataque 90, magia 165, la verdad es que muy, muy alto, y tiene además la habilidad de Save the Queen, esta creo que es solamente, no, Save the Queen sí es para todos, va a incrementar la magia de tu equipamiento en 50%, o sea, un arma que te da 50% más de True Double Hand para este... Ah, no, no, perdón, True Dual Will para magia es bastante, bastante buena, y Master King, creo que esta es la habilidad exclusiva para Quistis, que es un incremento en el drop rate de ítems raros en un 50%, esto está bien, sobre todo si estás farmeando ciertos... Lo que pasa es que antiguamente sí teníamos mucho esto de farmear ítems raros, sobre todo por ahí por el tiempo que salió Explorer Aileen y Lara Croft, por ahí era muy común, de hecho Rinoa también tenía esta habilidad y era bastante, bastante bueno, de hecho había un ítem, algo de Clock of Raven o Raven Clock, que no me acuerdo cómo se llamaba, que incluso también incrementaba esto, ¿no? Por aquellos tiempos, estoy hablando de hace un par de años más o menos, actualmente pues creo que ya no hemos explotado esta parte del juego, pero bueno, pues sigue siendo una habilidad útil, ¿no? Luego tenemos que ya puede equipar dagas, staffs, rods y látigos, esto es importantísimo, ahorita les voy a explicar por qué. Ya puede encadenar gorros, ropajes, armaduras ligeras y túnicas, lo cual es bastante bueno, me encanta que pueda equipar armaduras ligeras por si necesitas que sea un poco más tanque, en cuanto a habilidades tenemos Humming Laser, que está disponible hasta sexto turno, con seis turnos de cooldown, es daño mágico, en realidad es un ataque físico, pero es con daño mágico y con un ataque o un multiplicador de por 48, esto es muy bueno, recuerden que en mi opinión, todas aquellas habilidades que rebasen el 40 o el por 40 actualmente, en este momento del meta, es una buena cantidad de daño, ¿no? Entonces consideren que un solo hit, o sea, este puede ser un buen finisher. Luego tenemos en cuanto a habilidades, tenemos Brains and Beauty, el cual va a incrementar su magia en 20%, le va a permitir... Espera, espera... ¿Cómo chingayos? ¿Dónde están sus demás habilidades? ¿Dafuck? ¿Todas son magias? O sea, esta es la única habilidad, todas las demás son... Ok, eso sí no me lo esperaba. Supongo que está... ok, supongo que está bien. Si bien es cierto, no dije salud, salud hermanos, recuerden que es una bebida, este es un preámbulo de este sábado, este sábado los espero hermanos, no se olviden del directo, por cierto, antes de que se me olvide cualquier otra cosa, no se olviden del directo, este sábado 20 de junio a las 14.30 horas de la Ciudad de México, que son las 12.30 del servidor, y que son las 21.30 horas de España, y ya de ahí, bueno, pues todo lo demás, este... no me pregunten, ¿y en Guayaquil a qué hora es? Bueno, y de hecho en Montevideo creo que son... si son las 14 deben ser las 17.30, si no mal recuerdo, pero bueno, este... no, no... por ahí los veo, queridos hermanos, no se les olvide pasarse por este, su canal, ¿no? Pero bueno, quedamos que ella puede equipar dos armas de una sola mano, va a incrementar su HP MP en 10%, su espíritu en 20%, magia en 10%, va a incrementar los modificadores, o el cap de modificadores de sus cadenas por 6 cuando equipe dos armas, va a incrementar la resistencia, bueno, tiene resistencia en 100% a Blind y a Confuse, tiene resistencia a Charm en 100%, esto está muy bueno, incremento de ataque y defensa en 20%, no sé para qué quiera ese ataque, me parece un poco un gasto, MP 10%, magia 30%, va a recuperar... digo, va a tener un aumento de la velocidad en la que tiene su barra de límite en 50%, va a incrementar el daño mágico contra aves y máquinas en 75%, sobre todo ya que tenga contra aves, contra máquinas hay bastante, bueno, más o menos, pero contra aves, esto me parece espectacular, magia 30%, va a recuperar 5% de MP cada turno, va a reducir de por sí un consumo de sus habilidades en un 10%, dice nada más, reduce el MP usado en 10%, entonces yo creo que da igual que sea en habilidades o en magias, si el equipa su propio Thrustmaster o Super Thrustmaster va a incrementar la magia en 40%, el MP en 20%, el HP en 10%, va a incrementar la magia de su equipamiento en 50% cuando equipe dos armas, va a incrementar el ataque en 30%, el espíritu y el MP en 20%, supongo que también importa para sus ataques, si es que tiene algún ataque físico, no sé para qué tenga ese 40% de aumento de ataque, no, no es 40%, es 50%, si es 50%, no lo sé, pero bueno, supongo que puede ser útil para algo, va a incrementar la magia en 20%, defensa 40%, magia y HP en 20% y va a auto-castear Pretty Prodigy al comienzo de la batalla, lo cual va a incrementar su magia en 100% por dos turnos, no está mal, no está mal, no es un mal buff, 100%, sobre todo de manera innata, pero tampoco es la gran locura, no sé, creo que está bien, yo le hubiera puesto otro poquito, un 150% tal vez, pero también hay que recordar que es una unidad gratuita, en cuanto a magias, recuerda que ella aprende como magias azules en el juego, perdón hermanos, en el juego ella puede, tú tenías ítems y con esos ítems se los dabas, digamos, y ella despertaba habilidades, era una especie como de maga azul, ella tiene Bad Breed, por ejemplo, requiere, ah, ok, esto es lo bueno, es algo así como lo que hicimos con este, ¿cómo se llama? el Ronzo, este, Kimari, ella, si, bueno, si completas Lunatic Pandora Pro, va a infligir o va a utilizar, va a obtener Bad Breed, que va a infligir, perdón, todos los estados alterados, en general, un 80% de todos los enemigos, está muy bueno, en arena es, esto va a ser hermoso, de nuevo, si completaste la versión Pro de Lunatic Pandora, va a obtener Electrocute, el cual va a hacer daño mágico de rayo por 12 a todos los enemigos, reduciendo la resistencia a rayo en 100%, por 4 turnos también a todos los enemigos, incrementando de 3 a 4 unidades su propia barra de límite, por favor, que su barra de límite sea Chaos Wave Pulsar, no, 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 ¿sí era Chaos Wave Pulsar? creo que sí, eh, bueno, este también encadena con Chaos Wave Awaken, Lyser Eye, va a hacer daño mágico por 6 a un enemigo, no está mal, eh, Gatling Gun, eh, también, si completaste Lunatic Pandora Pro, va a hacer daño mágico por 22, también encadena con Chaos Wave Awaken, bien, muy bien, Aqua Breathe, eh, este ya necesitas haber cumplido, o haber pasado la versión Elite de Lunatic Pandora, es daño mágico de agua por 17 a todos los enemigos, reduciendo la resistencia a agua en 100% por 4 turnos, perfecto, y va a incrementar también de 3 a 4 unidades su barra de límite, también encadena con Chaos Wave Awaken, Fire Breathe, eh, igual, a lo mismo tienes que haber completado la versión Elite, es daño de fuego, daño mágico por 17, con un imperil de 100%, y te va a incrementar de 3 a 4 unidades tu barra de límite, también encadena con Chaos Wave Awaken, luego tenemos Aceith, que también requiere, ah, bueno, en este caso requiere que hayas completado la versión Pro, es un debuff de 60% de defensa de espíritu, no está mal, eh, no está mal, o sea, para ser una unidad que aparentemente no era soporte, un debuff de 60% no está nada mal, Micro Missiles, eh, no, Missiles, sí, Missiles, eh, requiere completar la versión Legendary, va a ser HP Damage 93%, ¿como chingayos? o sea, es algo así como, como Matramagic, no, 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 Micro Missiles, creo que eso, eso sí, allá de por sí, este, sí, Matramagic era, era en el juego anterior, es daño HP Damage, o sea, daño en el HP en un 93%, y este, pero que va a fallar, o sea, imagínate, no creo que puedas utilizarlo con muchos enemigos, ¿no? o sea, yo creo, porque si no sería absurdo, eh, luego tenemos aquí Mighty Guard, eh, también requieres completar la versión Legendary de Lunatic Pandora, va a mitigar el daño recibido, daño en general en 40% durante 4 turnos, le va a dar 7 unidades de límite a todos los aliados, y va a incrementar la velocidad con la que se den a tu barra de límite en 150%, esta es una muy buena habilidad, creo que, creo que puede brillar bastante bien Quistis, aparte como atacante, por supuesto, como atacante mágica, eh, pues obviamente como soporte, me está gustando mucho como soporte, o sea, creo que tiene esos, esos toques ahí que pueden ser bastante útiles, eh, tiene Ray Bomb, que también le quieres completar Legendary, es daño mágico por 20 en área con Chaos Wave, ok, White Wind seguramente será algo que cura, va a recuperar el HP y el MP de todos tus heredos en 20%, va a curar 6300 de HP por 36 dividido en 3 turnos, no está nada mal, va a curar alrededor de, bueno, depende de cuánto espíritu tenga, pero, pero, yo le calculo, que en total deben de ser más o menos como unos 20 mil dividido en 3, pues pone tú que va a curar como 6000 por turno, no, es mucho, no, si me hace mucho, si me hace exagerado, no, yo creo que, yo creo que ha de estar entre los 15 y 18, o sea, te va a curar más o menos como 5000 por turno, y va a recuperar 120 de MP dividido en 3 turnos, eso sí, es 40 cada turno y esto no cambia, ¿no? Bastante, bastante bueno, vamos a ver, ah, Shock Wave, no, no es Chaos Wave, es Shock Wave, exacto, Shock Wave pulsar, ah, que, además era difícil, bueno, sobre todo, yo ahora, no era difícil, no era difícil de conseguir, una vez que ya sabías dónde conseguirlo, pero sí se te podía pasar, era muy común que se te pasara, a mí se me pasó varias veces, sobre todo al principio, las primeras veces que lo jugué, pero bueno, tenemos que su límite es Shock Wave pulsar, es daño mágico por 45, creo que, creo que si logramos que spamee su límite, no está nada, nada mal, eh, como atacante, por supuesto, daño mágico por 45 en área, incrementando en 200% a ella misma, su, su magia, por 4 turnos, 32 unidades, lástima, 30 hits, no sé con quién encadene, no sé si, eh, si encadene con alguien, o exclusivamente sea con ella misma, eso sí es lo malo, que no te pongan los frames, no, de, de, de los límites, eso hubiera estado bueno, pero, muy buena unidad, yo creo que de las mejores unidades gratuitas, que puedes obtener dentro del juego, luego tenemos a, Lon Lion Squall, base 5 estrellas, Maxiable hasta 7, su familia de cadenas es, Stardust Ray, y Bolting Strike, en cuanto a Thrustmaster, tiene esta habilidad, que me parece espectacular, perdón, no es una habilidad, es una materia, eh, de Mightiest, es, eh, va a incrementar el daño de tu límite en 50%, recordemos que el Super Thrustmaster, del antiguo Squall, aumentaba el daño del límite en un 55, y era un Super Thrustmaster, necesitabas 4 de ese Squall, este nada más necesitas uno solo, para obtener su Thrustmaster, y además, va a incrementar el ataque de tu equipamiento, en 50%, cuando equipes una sola arma, cualquier arma, es que es muy buen Thrustmaster, aunque no te guste Squall, aunque no creas que, que lo puedes, eh, aprovechar en tu equipo, yo si te recomendaría, que obtuvieras por lo menos, este Thrustmaster, creo que vale mucho la pena, ya después hablaremos de, 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 de lo que pienso al final del video, en cuanto a estas unidades, pero pues, de entrada te digo que, recuerde, recuerdes que siempre van a estar ahí, estas unidades, las puedes invocar, prácticamente en cualquier momento, con un poco de suerte, pero bueno, pues también hay unidades, que a lo mejor, prefieres aprovechar, que tengan cierto incremento en su banner, ¿no? y además, pues recuerda que te, te lo van a garantizar, en el, en el banner de pasos de 25,000 lápiz, ¿no? entonces ya desde ahí, creo que vale mucho la pena, y su Super Thrustmaster, es la Lion Heart Plus, la cual, es una espada de dos manos, es prácticamente una mejora, de la anterior, esta tiene ataque 180, creo que la anterior, tenía ataque 150, tiene esta habilidad, que es, Beard, eh, si, Beard of the Lion, el cual, va a incrementar el daño, de tu límite en 25%, ¿no? me parece espectacularmente alto, pero está bien, va a incrementar, el ataque de tu equipamiento, en 50%, y la precisión en 25, ¿no? cuando equipes una sola arma, está bien, porque además, es una muy buena arma, de dos manos, eh, se le acerca un poquito, la, es la Crimson Saber, de, al Dorking Ring, que también es un, super temera, eh, y bueno, definitivamente, completamente obtenible, sobre todo, bueno, si tienes la posibilidad, de obtenerla, no te vayas tampoco de bruces, es una buena arma, pero nada de locura, y aprovechando que ahorita, está el, el, el Steel Castle of Melficia, bueno, pues creo que es una buena oportunidad, de mejorarla, ¿no? él puede equipar espadas, espadas largas, pistolas y masas, esto es lo que yo decía, de hecho, quiero revisar, vamos a aprovechar que aquí está, Fuin y Ryan, vamos a quitarlos, porque esto es lo que yo comentaba, del Squall anterior, que me hubiera gustado, que pudiera equipar, pistolas, ¿por qué? porque hay ciertas habilidades, donde está, Squall, y este Squall, no podía hacerlo, ah, sí, pistola sí, coño, entonces, ¿qué era lo que no podía equipar? no lo recuerdo, pero bueno, entonces sí, a lo mejor yo estaba equivocado, o pensé que no se podía, y después de su toque sí, no, no, no ubico muy bien, porque la, la, la manquí en ese sentido, pero bueno, si pueden equipar prácticamente lo mismo, espadas, espadas largas, pistolas y masas, gorros, cascos, ropajes, armaduras ligeras, pesadas y accesorios, en cuanto a habilidades, bueno, pues tenemos, eh, ¿qué? en CCF Edge, el cual va a hacer daño físico por 6 a un enemigo, incrementando el ataque en 150% por 3 turnos para el mismo, está bien, Draw Plus, va a reducir el ataque de defensa de magia y espíritu en 50% por 2 turnos a un enemigo, va a recuperar 35 de MP para solamente él, y va a incrementar su barra de límite en 10 unidades, Brave Circle, eh, daño físico por 10 a todos los enemigos, eh, ok, va a hacer 3 hits, no encadena con un carajo, Un Refined Edge, va a hacer daño físico por 12 a un enemigo, reduciendo la defensa en 60% por 3 turnos, es que, eh, no está mal, pero, o sea, generalmente pocas veces utilizarás estas habilidades, ¿no? pero, porque, seguramente llevarás un mejor debuffer, algo con que hacer más daño, pero bueno, a veces no cabe el debuffer en el equipo, entonces, pues no está mal que lo tenga, ¿no? eh, eh, Agile, eh, Agile Edge Plus, va a hacer daño físico por 20 a un enemigo, incrementando su propia barra de límite en 12 unidades, este y en cadena con Start of Ray, luego tenemos Flame Barret Plus, daño físico de fuego por 10 a un enemigo, reduciendo la resistencia en fuego en 100% por 5 turnos a un enemigo, agregando el elemento de fuego a sus propios ataques físicos por 5 turnos, también en cadena con Start of Ray, creo que pueden ser buenos amigos este, este Squall, y, creo que, creo que cabe mejor con Aldor King Rain, pero sin embargo, creo que también podría ser buen compañero de, de Edward, claro, Edward es una unidad limitada, entonces a lo mejor no lo tienes, pero con Aldor King Rain, creo que, de hecho, tienen parecidos elementos, excepto que Aldor King Rain tiene, eh, tierra en vez de, de, de viento, Edward si tiene viento, ¿no? pero bueno, ahorita llegamos a eso, luego tenemos Thunder Barret Plus, el cual también es exactamente lo mismo, nada más que para Rayo, también tiene multiplicador de por 100, Imperil, digo, perdón, multiplicador de por 10, o me imagino que tuviera multiplicador por 100, tiene este multiplicador de por 10, Imperil de 100%, y agrega el elemento de Rayo, a sus ataques físicos, durante 5 turnos, eh, Wind Barret, hace exactamente lo mismo, pero para viento, y Agile Edge, va a hacer daño físico por 18 a un enemigo, incrementando su barra de límite en 6 unidades, ahora, me llama la atención que no termina sus cadenas, como, ¿por qué no termina sus cadenas? eso es algo que creo que le haría mucho bien, a, a Squall, Agile Edge, es que está mucho mejor, ¿como para qué? ¿como para qué tiene Agile Edge? si ya tienes Agile Edge Plus, que es ligeramente más poderoso, que te dé el doble de unidades de límite, o sea, ¿para qué te dé una habilidad peor? a lo mejor tiene mejores multiplicadores, al final, ¿no? pero ahorita lo vamos a ver, este, tiene Double Trigger, y Triple Trigger, ya en 7 estrellas, el Triple Trigger, claro, que es este, triple castear, prácticamente todas, efectivamente, todas sus, todas sus habilidades, en cuanto a habilidad de Cooldown, ok, tiene Lion's Rise, disponible desde turno 1, con 9 turnos de Cooldown, va a removerle todos los, este, Breaks, bueno, sí, todos los debuffs, va a incrementar la resistencia, a todos los, a debuffs, durante 10 turnos, va a incrementar su ataque, en 250% por 10 turnos, que además no puede ser dispelado, y va a incrementar la velocidad, con la que tiene su barra de límite, en 200%, perfecto, yo creo que con este, pues, obviamente quieres empezar su, su rotación, seguramente, bueno, tendrás Triple H, entonces harás Lion's Rise, harás el elemento que necesites, y ahorita vemos que otra cosa más, tenemos Lion's Spirit, Lion's, perdón, Lion's Spirit, también disponible desde turno 1, y con 2 turnos de Cooldown, hmm, ah, esto ya está mejorando, porque, significa que su rotación es, prácticamente cada 2 turnos, algo más o menos parecido, a lo que tiene Edward, va a incrementar el modificador, por 7, durante 2 turnos, de Flame Barret, Thunder, o sea, todos los elementos, entonces es, Lion's Rage, luego Lion's Spirit, y luego ya el elemento, por lo menos ya, ya con el elemento, atacas un poquito más, va a incrementar los modificadores, por 12, por 14, y por 15, durante 2, 2, 2, 2 turnos, que no pueden ser dispeleados, de, Agile Edge, Agile Edge Plus, y Lion's Vigor, ahora coño, volvemos a lo mismo, para que necesito, Agile Edge, en nivel, donde está, 80, si ya tengo, Agile Edge Plus, en nivel 1, bueno, ok, no nos adelantemos, y este, en particular, cuesta 34 unidades, de límite, seguramente, como es una unidad de CG, él tendrá, o empezará, el combate, con la barra llena, de, este, de su límite, seguramente, ha de costar 34 unidades, no, no creo que sea diferente, ok, entonces, pues de entrada, si el modificador, mejor, o el mejor modificador, es del Lion's Vigor, que es de cooldown, pero de ahí en fuera, sería el Agile Edge Plus, ok, vamos a ver, luego, ah, y además, mi tiga el daño recibido, en 75%, por si necesitas que sobreviva, Lion's Vigor, ahora sí, está disponible hasta tercer turno, mala cosa, pero bueno, o sea, porque significa que lo vas a poder utilizar, hasta cuarto turno, ¿por qué? porque en primer turno vas a utilizar, Lion's Spirit, Lion's Rise, o viceversa, y luego el elemento que quieras, ahora sí, segundo turno, ¿qué vas a hacer? pues tienes que hacer, Agile Edge, tercer turno, ¿qué vas a hacer? de nuevo, Lion's Spirit, con, supongo que ahora sí, con Lion's Vigor, ¿no? pero Lion's Vigor, y otra cosa más, reduce la resistencia a fuego, entonces, tiene que ser, Lion's Spirit, luego Lion's Vigor, para hacer el Imperil, recuerda que ya tienes el elemento, porque ahora es el Imperil, es de fuego y de rayo, en 120%, y es daño físico por 45%, ¡ah, cabrón! ¡ah, cabrón! ¡ah, cabrón! y le va a dar dos unidades de límite, pues la verdad es que está bastante fácil de usar, o sea, en segundo turno, pues ya, no, tercer turno, tercer turno, ya tienes una muy buena cantidad, ya tienes los multiplicadores de, de Agile Edge Plus, y tienes Lion's Vigor, ¿no? que va a ser un puo pero de daño, ah, ahora en la cadena, ¡ah! pero es un solo hit, ¡verga de mono! entonces no entiendo, no entiendo Square, o sea, entonces no es un Chainer como tal, o sea, si tiene buenos multiplicadores, porque bueno, al final Agile Edge Plus termina, ¿qué es? 14, termina siendo 34, no está mal, ahora, ¿logrará entrar el Lion's Vigor para terminar la cadena? no lo creo, pero si es mejor Imperil, y el daño es por 45, o sea, tienes que llevar, dos Chainers, bueno, y a Squall, bah, no lo entendí, o sea, no entendí, o sea, ¿qué es lo que hace bien? ¿ser Finisher entonces? ¿ser Finisher cada tres turnos? y mientras, pues medio va a Chainer, supongo, ¿no? digo, porque también sé que su límite es bastante, bastante bueno, luego, bueno, tenemos en cuanto habilidades, mira que bonito, Feelings for Rinoa, va a incrementar su ataque y HP 20%, Fated to Face the Sorceress, güey, ¿qué nombres, güey? destinado a enfrentar al hechicero, o a las hechiceras, es que, sí, no, a las hechiceras, sí, Sorceress, no, Sorceress, verga, Sorceress, ¿es plural? Sorceress, 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 es una muy buena pregunta, ese aníbal, me la debes de contestar aquí abajo, en cuanto ve el video, Chosen Elite, incrementar su resistencia a blind, a parálisis 100%, Guardian Forces, bla, 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 ataque 30%, MP 20%, resistencia a Confess a Petrify 100%, bien, además un incremento de los, esto, esto es algo que, a lo mejor vamos a ver ya, más comúnmente en un futuro, estamos viendo, o hemos visto, ¿no?, en las unidades que son, de Esper, como, este, Axtar, como Raegen, como, toda la infinidad de, Fisalis, todas las, este, la infinidad de unidades que han salido con, con Esper, que reciben un bonus, del Esper, eh, al que son afines, en este caso, este Skull recibe un 50% de bonus, de cualquier Esper que le equipes, esto está bastante, bastante bueno, porque nos ayuda a incrementar, todavía un poco más los Stats, y esto creo que ya, pues a partir de, yo creo que de este momento, va a ser como habilidades más comunes, ¿no?, entonces ahora sí, vaya que va a importar, que maxees los Stats, de tus Espers, ¿no?, que utilices estos ítems, que te dan dos puntos, o tres, si es que tienen afinidad, para poder maxear todo su, su pizarrín, de este, porque es un, bueno, gracias, no es un pizarrón, ay, que grandote, tampoco es un pizarrín, como un tupito de chico, pero bueno, es un pizarrón ahí, con ciertas habilidades, bueno, pues para, para obtener, el máximo de, de Stats, que te puede brindar un Esper, ¿no?, pero bueno, eso, a lo mejor estaría bueno hacer un video de eso, por lo tanto, porque ya creo que se está acercando el momento, de, de verdad, ahora sí, maxear a todos los Espers, tenemos un incremento de ataque en 30%, un incremento de ataque en tu equipamiento en 50%, cuando equipes una sola arma, cualquier arma, daño físico, contra bestias y máquinas, 25%, uh, muy poquito, igualito, ya sabes, daño físico, contra bestias y máquinas, en 65%, ah, estas son las chingonas, cabrón, así como el mío, exacto, huevo, cabrón, que es, si, que dijiste, ay, si, ni malas, cabrón, bueno, va a remover, digo, va a recuperar, perdón, no va a remover, no va a recuperar, 7% de MP cada turno, va a incrementar el ataque en 50%, va a incrementar el ataque de su equipamiento en 100%, si el equipa su propio Thrustmaster o Super Thrustmaster, va a incrementar su ataque de defensa y espíritu en 30%, HP 20%, va a ignorar daño fatal en 100%, cuando su HP esté por encima del 5%, con un lock de 5% de HP, ok, máximo una sola vez, va a auto-castear Unleashed Power al comienzo de la batalla, ya sabemos que es lo que hace Unleashed Power, que es empezar con el límite, la barra de límite llena, va a incrementar en un 50% la velocidad con la que siguen a su barra de límite, va a tener la posibilidad de ignorar ataques físicos en 60% con Lions Counter, y también ataques mágicos, lo que hace Lions Counter es daño físico por 20 un enemigo, en cadena con Volting Strike, esto ya últimamente lo he visto en muchas unidades, bueno, no en muchas, pero sí en algunas, de entrada, pues obviamente en este, es tan maravilloso, y además recuerda que él puede darse elemento de rayo, y si no me recuerdo, creo que Esther también tiene Volting, digo, Stardust Ray, ¿no? ¿Por ahí alguna? ¿O es esta Elena? No me acuerdo, ¿O Esther es solamente Volting Strike? Creo que sí, ¿verdad? Solamente es Volting Strike, ¿qué tenemos aquí? Volting, Aureol Rey, Absolut Mirol, o sea, justamente la única que no tiene es este, Stardust Ray, ¡ah, qué chingón! Bueno, entonces no pueden ser amiguitos, Squall y Esther, lástima, ¡chinga, ya madre! ¿Dónde me quedé? Acá está, Ah, ok, Lions Counter, incrementa el ataque al 250% durante un turno, cuando su HP caiga por debajo del 26%, aquí me regañó Aníbal otro día, porque decía que estaba diciendo al revés los porcentajes, dice que cuando su HP esté por debajo del 26%, vamos a suponer, el 100% es el total de vida, cuando él, vamos a suponer que tiene 1000 de HP, entonces, cuando su HP esté en 259, o 260, supongo, él va a obtener este buff, ¿de acuerdo? O sea, necesita perder el 74% de su HP para recibir este buff, si caiga por debajo del 26%, sí, así es como funciona, según yo, sí, yo a esta fase que me regañe otra vez, porque ya ven como les encanta regañar, va a incrementar el ataque en 20%, va a incrementar defensa espíritu en 40%, ataque HP 20%, MP 10%, va a incrementar el ataque de 50%, otro 50%, los modificadores por 4 de todos los Imperials, y por 9 el de Agile Edge, ¡ah! pues aquí está la cosa, cabrón, ya vi, o sea, Agile Edge, o sea, tiene por 9, luego tiene por 12, pues ya son por 17, y luego el propio Agile Edge, es por 18, pues ya son 35, pues no está mal, ¿no? ya con Impel, ya con 35, pues no está mal, la verdad no está nada mal, no es así que dices, ay, qué bruto, qué carajo, qué chingón, qué pitudo, pues no, pero, pues no está mal, ¿no? me hubiera gustado que tuviera un poco más, o por lo menos que ignorara la defensa, no, ya sería una brutalidad de daño, luego en cuanto al límite, si ya lo vieron, es una menta de madre, porque además dura lo que dura la cuarisma, entonces, al igual que en el juego original, lo cual está perfectamente bien trasladado, porque los límites de Squall, vaya que eran largos, como la, como un día, como un día sin pan, o como pegarle, no, pegarle a un padre, eso no tiene nada que ver, pero bueno, igual si pueden, peguenle, eh, Blasting Sun, es daño físico por 38.5, o por 58, de hecho, si lo tienes maxeado, verga, a todos los enemigos, ah cabrón, son 30 hits, esto sí, estoy seguro, queridos hermanos, de una vez les voy diciendo, que este límite, encadena perfecto, con el límite, de Aldor King Rain, nada más, vamos a ver los multiplicadores, porque creo que se quedan, más o menos, por el estilo, donde está, donde caramba se está, acá está, el de Aldor King Rain, es de 17.5, ignorando defensa, en 50%, ah, pero es que él tiene el imperio, bueno, ah, 17.5, ignorando defensa, termina siendo, más o menos, como por 35, bueno, pues el de Skull, termina siendo por 58, entonces, si en el, en esta poronga, del, del Dark Vision, tienen a su Aldor King Rain, que pues ahí está haciendo, como el esfuerzo, pero además, tienen Skull, aquí es donde brilla, cuesta, efectivamente, 34 unidades de límite, que no hay ninguna habilidad, que se lo rellene, por lo menos no lo vi, o sea, sí que hay habilidades, que le dan, creo que la que más le daba, era 16, no, esta le da 6 unidades, esta le da, esta le da un pito, esta le da 12, exacto, 12 unidades, y esta le da 10, entonces, si quieres llenar su barra de límite, vas a tener que son 10, y 12, son 24, más, más 6, son 30, nos faltarían 4, o sea, tienes que super mega cagar, para que obtenga, ah, pero su, este le da 12, entonces, bueno, entonces, si tienes, o sea, si puedes hacer, la conjunción de ciertas habilidades, pues, pueden hacer, que obtenga su límite al 100%, sin él, estar esperando alguna, ah, pero ya de por sí, tiene un nato, este, algún overrise, entonces, yo creo que si se llena sin problemas, pues no está mal, no está nada mal, este, es un putero de daño con su límite, pues obviamente, yo sí les recomiendo que lo maxeen, si es que van a utilizar a Skwoll, a este Skwoll, al CG, pues obviamente maxeen su límite, pues para que realmente vean, un, un daño brutal, ¿no?